Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Hoy es una de esas recetas que gusta a casi todo el mundo. Vamos a hacer pollo al ajillo, concretamente unas alas de pollo al ajillo. Puedes hacer alas o con el mismo sistema puedes hacer las partes del pollo que más te gusten. Yo voy a hacer alas porque, en fin, es lo que más nos gusta a todos en casa. Y, además, es que están para chuparse los dedos, apuntarme a los ingredientes y empezamos a cocinar. Amigos, amigas, quiero pediros un favorcito. Trabajamos mucho para que podáis ver todas las recetas lo mejor editadas posibles y solo os pido, a cambio, que me dejéis algún comentario, que le deis al me gusta si os gusta o al no me gusta si no os gusta porque yo tengo una cosa muy clara, tengo que saber qué es lo que piensas. Déjame comentarios y dame tu opinión. Lo primero que tenemos que hacer es dorar los ajos en el aceite y cuando estén doraditos los sacamos al plato y luego en este aceite frímos el pollo. Pero lo primero es dorar los ajos y cuando estén doraditos, ya veréis, es simplemente trabajar. Bueno, le vamos a poner un poquito de sal al pollo que oye que mientras se fríen los ajos. Vamos a ir friendo también el pollo porque si no estamos perdiendo aquí energía, que no hay por qué perderla. ¿Cómo se pone el aceite? ¿Por qué le echamos pollo? ¡Oye! Pues anda que no está rico el pollo. Bueno, para eso están las tapaderas. Para protegernos. Esto conviene dejarlo bien fritito porque después cuando le hagamos el siguiente paso, que ya veréis cuál es, pues luego va a estar como cociendo un poquito. Entonces ya lo quiero llevar un poco dorado, la piel tostadita. En fin, para que haga lo que tiene que hacer. Bueno, los ajitos, por lo menos los más pequeños, ya los voy sacando porque ya se van dorando bien. Esto lo voy a dejar un poquito más. Este no, este ya fuera. A ver, este un poquito más que es muy gordo. Bueno, pues estos un poquito más los voy a dejar. ¡Oh! ¡Cómo salta! ¡Cómo salta! Vamos a sacar este pollo porque la verdad es que estoy haciendo mucho a la vez. Si estuviera haciendo esto, ya haríamos el remate. Pero bueno, es que tengo que freír el resto de las alitas. ¡Oh! ¡No saltes, hombre! ¡No saltes! ¡No seas tan... ¡Eh! ¡Pollo saltarín! ¡Coño! ¡Qué cosas! ¡Ale, pues ya está! Venga, ya hemos frito el pollo, las alitas y ahora le pongo los ojos, los ajos. Los ajos. Porque si pones los ojos, más rollo. ¡Los ajos! Y ahora le vamos a poner estas otras ya. Aquí bien colocadito todo. Oye, qué bien me está quedando este plato. A que apetece. A que ya, según estáis haciendo, si lo hacéis como lo estoy haciendo yo, a que sois incapaces de no comer una alita de estas. Un muslito de estos que hemos frito al principio. Que os veo, que os veo venir, que os gusta comer casi tanto como a mí. Que coste que yo he aguantado, ¿eh? Y no he comido ninguno. Y no le he dejado al Charlie meter mano. Así que... Eso. Bueno. Vale, pues esto ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle el vino blanco. ¡Epa! Esto lo va a hacer. Así que ya os habréis dado cuenta que tenía la tapa en la mano, ¿verdad? Bueno. Pues ahora esto lo vamos a dejar cocinar así un mínimo de 5 minutos. Entre 5 y 10, dependiendo de la marcha que lleve. Yo le voy a bajar el fuego porque quiero que lo haga más despacito. Y veréis qué caldito se nos queda. Y luego una salsita súper rica. Sí, una maravilla. ¡Mmm, caromita! Ya tengo el pollo al ajillo listo. El aroma es espectacular. Y ¿sabéis qué es lo único que hay que hacer? Sujetar las manos quietas para no empezar a comer. Porque esto te pone a comer las alitas y no paras. Vamos. Como no me sujeten, me lo como yo todo. Amigos, amigas, espero que lo hagáis, que me digáis cosa parecida y ya sabéis, hasta siempre. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.